El índice S&P Perú General cerró con una variación de 1.20% Por su parte, el índice S&P Perú Select cerró con una variación de 1.46% Entre los resaltantes tenemos las ganancias de las acciones de Volkan en 10.61% Con un monto negocio de 9.431.167 soles Y el índice S&P Perú General Y las acciones de AENSA en 5.38% Con un monto negocio de 1.446.347 soles En tanto, los valores que terminaron con resultados negativos Tenemos a las acciones de Sociedad Minera Corona Y las acciones de Cerro Verde Con variaciones de menos 5.56% Y menos 1.88% respectivamente El oro se fortaleció el martes por un debilitamiento del dólar Pero su avance se frenó por algunos inversores que más se mantuvieron al margen A la espera de los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos Que se publicarán esta semana Por su parte, la Comisión de Minería y Energía del Senado chileno Apruebo este martes la idea de legislar un proyecto de ley Que establece a favor del estado de una tributación Denominada Roya de Minero Por la explotación de cobre y litio en todo el territorio nacional La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal elevó este martes su previsión de crecimiento en el 2021 Para la región del 5.20% Estimado en julio bajo del 5.90% Una cifra que seguirá siendo insuficiente Para recuperar el nivel del Producto Bruto Interno del 2019 Al cierre de las operaciones El precio del dólar se sitúa en 4.89 soles En el mercado interbancario Una variación de 0.15% Frente a los 4.83 soles Del cierre del viernes No te olvides de dejar un like a este video Y seguirnos en nuestras redes sociales Suscríbete y activa las notificaciones En nuestro canal de YouTube